bienvenidos a tube radio la única estación de radio dedicada al cine hoy te presentamos todo lo que tienes que saber sobre la película de batman vs superman town of justice que además de ser la supuesta secuela del hombre de acero sirve como introducción a otros superhéroes del universo dc comics así es warner bros planea presentar los 11 películas a partir del 2016 hasta el 2020 hasta el momento las únicas películas que han sido confirmadas son la liga de la justicia y chasam aunque existen anteriores informes que afirman que aquaman la mujer maravilla y una película en conjunto de flash y linterna verde estaban en posible desarrollo batman vs superman llegará a nuestros cines el 25 de marzo del 2016 mientras tanto warner bros y saggy snyder están haciendo un buen trabajo para mantener en secreto cualquier detalle sobre la película pero la realidad es que cada vez se hace más difícil mantenerse el día con todos los superhéroes y villanos que quieren meter en esta película para hacer su propia versión de los avengers esta película está estelarizada por henry cabille retomando su papel como superman ben affleck como el nuevo batman gal gal dot como la mujer maravilla jesse eisenberg lex luther amy adams y loris fishbowl regresan está jason mamoa como aquaman scott mcneedle holly hunter y jenny me irons uno de los rumores más fuertes proviene supuestamente de un extra que trabajó por 10 días en el set de down of justice mientras se filmaba el final de la película el cual no vamos a comentar sin embargo vamos a compartir lo que aprendimos es que esta película comienza casi al final o durante la batalla contra sol bruce bain se encuentra en metrópolis el excluctor se da a la tarea de reunir piezas y restos de la tecnología alienígena las cuales va a utilizar para crear una especie de criptonita sintética además tiene en su poder el cuerpo de sot el cual será la clave para derrotar a superman creando posiblemente a doomsday el cual es el único ser en todo el universo que ha podido matar a superman esta idea se hace cada vez más fuerte debido a unas fotografías que se colaron donde se ve a un conjunto de personas con ofrendas frente a una estatua gigantesca de superman me pregunta es qué sacrificio tuvo que ser el último hijo de cripton tomando en cuenta que la mayoría del público lo culpa por toda la muerte y destrucción ya que si él no hubiera estado soft nunca habría llegado a la tierra de hecho el sitio batman news afirma que habrá una secuencia en la película que se desarrolla en washington dc junto al personaje de holy hunter donde superman tendrá que responder por todo lo que pasó al final del hombre de acero lo que hay que esperar es ver cómo encaja la mujer maravilla y aquamana esta mezcla en mi opinión la aparición de estos superhéroes debe estar ligada al daño que sufrieron sus respectivos reinos en el proceso de terraformación de la tierra durante los eventos finales del hombre de acero y que pudo haber sido tomado como un acto de guerra sobre todo por aquaman ya que sac snyder comentó en un programa de radio que tiene el poder de causar heridas en la piel de superman lo que me hace pensar que podría haber en un principio una confrontación entre ambos otro rumor esparcido por algunos otros escritores en la web y que aún no ha sido negado oficialmente por nadie cercano a la producción es que el estudio ha aplicado una norma de cero chistes para todas sus películas de superhéroes quieren tomar a cada uno de estos personajes de una forma muy real y seria tal como lo hizo christopher nolan con la trilogía de batman me interesa mucho conocer tu opinión respecto a esto deja tu comentario para que comencemos a platicar sobre esta película y con gusto te contestamos cualquier detalle que quieras conocer pero antes de despedirme quiero hacerte una pregunta en verdad crees que el nombre real de esta película es batman v superman down of justice o simplemente es algo que está ocultando un título más grande como tal vez superman do's day o en realidad es el peor título para una película esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre la película de batman v superman down of justice así que si quieres descubrir más sobre estrenos y noticias del cine suscríbete a tube radio la única estación de radio dedicada al cine tú ya eres uno de nosotros un verdadero fan de todo esto lo único que hace falta es que nos conozcamos así que suscríbete comenta y la decisión es tuya suscríbete a este canal yo soy un freestyler y sólo que escuches un verdadero fan para concluir danos tu like si eres fan de esta película hasta el próximo vídeo yo soy un verdadero fan de esta película y sólo que escuches un verdadero fan de esta película y sólo que escuches un verdadero fan de esto